El expresidente Alberto Fujimori fue internado de emergencia en la clínica Centenario luego de sufrir una descompensación severa producto de la fibrosis pulmonar que padece. Según el exmandatario Alberto Fujimori, atravesó por un cuadro que nunca antes había experimentado en su vida. He podido conversar con mi padre, sí, él está consciente, está mi hermano Kenji también. Sí pasó un susto, él mismo sintió que este cuadro tan fuerte nunca lo había tenido. Su hija Keiko Fujimori informó que tuvo entre 40 a 170 pulsaciones por minuto. Fueron tan altas las pulsaciones que los médicos consideraron en el trayecto que no iba a poder llegar a tiempo acá a la clínica Centenario y por eso derivaron la ruta y fue atendido en el centro de salud en Ate. Luego de ser estabilizado por los médicos del hospital de Ate Vitarte, lo trasladaron a la clínica Centenario. Lo que mi padre tuvo esta mañana fue una grave crisis de corazón, fibrilación auricular para ser más precisos y exactos. La ex candidata presidencial recordó que hay un habeas corpus que fue presentado hace dos años. Para nosotros lo importante en todo caso sería que el Tribunal Constitucional tuviera bien decidir una fecha para analizar un habeas corpus que está pendiente, que presentó el abogado de mi padre, el doctor Nakazaki. Nosotros creemos que esa vía es la vía correspondiente para poder finalmente obtener la libertad que tanto estamos anhelando. Por la mañana llegó a la clínica el médico de cabecera de Fujimori. Hace algunas semanas viene recibiendo oxígeno de manera cotidiana, pero en las tardes. El médico del condenado Fujimori indicó que su salud se deteriora y que sería inhumano que lo internen en un penal común como lo deslizó en su momento el ministro de Justicia, hoy presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Ahí está Alberto Fujimori postrado con una serie de patologías que lo único que han hecho es deteriorar su salud. Fujimori permanecerá internado unos días más en la clínica. En noviembre una arritmia cardíaca complicó su estado, por lo que estuvo hospitalizado casi cuatro semanas.